¡Vamos amigos del cafecito de la mañana! Y bueno, en este momento nos hemos venido exactamente aquí a las calles de República de Cuba y República de Brasil, si no me equivoco. ¿Estoy bien? Sí, sí. Bueno, porque la señora María Natalia, ¿está bien? Sí. Ella me va a dar una explicación así de algo bien típico y bien tradicional aquí en el Distrito Federal. Y esto que son las deliciosas y suculentas gorditas, ¿no es así como está señora? Buenas tardes. Gorditas y quesadillas. Oye, porque yo quiero que vea, mi Panchito, panea para allá para que veas cómo tiene de gente aquí la señora. Ay, saluden señores, para acá de este lado. Un dato bien curioso, bien curioso, que nosotros allá en Ciudad Juárez, pues conocemos las quesadillas con queso. Aquí no, ¿verdad? Aquí se tienen que pedir con queso. Con queso, si gustan, con queso o solas. Porque, mire, si tú pides una quesadilla de carne, pues van a dar la pura tortilla aquí recién elaborada de maíz con la carne, pero no lleva queso. Entonces tú tienes que pedirlas con carne. A ver, y yo... Ah, perdón, con queso, exactamente, ¿verdad? Oiga, señora Mariana, platíquenos de la variedad del menú, como usted dice. Es flor de calabaza, quelites, carne deshebrada, picadillo, pollo, hongos, chicharrón, flor de calabaza. Oiga, ¿cuál es la que más se le vende? Todo. ¿Toda? Todo se vende. Oye, ¿usted prepara directamente los... Sí, los guisados. ¿Los guisados? Sí, sí, yo preparo todos los guisados. ¡Eso! Entonces ya sabemos de dónde proviene el éxito aquí de la... Oiga, señora Mariana, yo me enteré, por ahí me dijeron las malas lenguas, que aquí estuvo, en este mero localito estuvo don Francisco, ¿sí es cierto? Sí, 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 estuvo, estuvo con nosotros. Ya van a ser dos años en abril, que estuvo con nosotros aquí el señor Francisco nos entrevistó. También le gustaron las quesadillas, dijo que estaban muy ricas, ya tenemos mucha gente. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en estos locales, señora Mariana? Va para cinco años. Todo el mundo viene a comer con usted, ¿no es así? Sí, sí, todo, porque aquí en el centro tengo 28 años ya aquí en el centro, en todo el centro histórico. Ok. Sí. Para el cafecito de la mañana en Ciudad Cuar de Chihuahua, ¿qué es lo que viene usted a comer aquí en este momento? Una quesadilla. Ok, oiga, ¿qué es lo que más le gusta aquí de las quecas de doña Mariana? La de flor de calabaza. A ver, pues queremos ver que le entra, a ver si es cierto que le gusta mucho. Y miren, mientras sea le he hecho, vamos a preguntarle aquí a una señora, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Irene. Irene. Irene, Pachito. Vámonos, sí, ahí está, entrándole. Oye, pero el tamaño está bastante, bastante bien, ¿verdad? La señora Irene ya le entró bonito aquí a la quesadilla de queso, o de qué era más bien. De hongos con queso. De hongos con quesito, pero miren qué ricura nada más. ¿A poco ahí en casita no se les antoja? Dejen a probar las quesadillas de aquí de la señora Mari, que están riquísimas. Las más famosas del centro histórico, ¿será cierto? Vamos a probarlas, a ver si es cierto. Muchas gracias y continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!